Escritoras, no, una no. La escritora número uno de Córdoba, que ha sido premiada en todo el mundo. Quiero que ella nos cuente un poco más. Esto tiene que ver con que se inició la Feria del Libro ayer, del día 5 al 23, que va a estar funcionando allí en la Plaza San Martín, con el cabildo, ahí. Como siempre, la Feria del Libro. Chicos, hay que leer, hay que culturizarse. Y la tengo en línea ella, ya voy a decir su nombre. Me han mandado, bueno, tengo tantas cosas para decir de ella. Es cordobesa, se licenció en Geografía en la Universidad Nacional de Catamarca. Ha sido premiada con el premio Ana del Valle, Mujeres Hacedoras, por la investigación realizada para visibilizar el colectivo afro. No saben las novelas que ha escrito esta mujer. Pero lo más lindo que ha hecho Mirta, ahora me incluyo, es que se ha inspirado en una canción mía para escribir un libro. Yo realmente, o sea, la quiero tanto. Mi hermana Fernanda colabora con ella, la ayuda en toda su carrera, con sus libros. La cortesana, legado de honor. La tengo en línea, sí, señores, a mi querida amiga personal, Mirta Faccini. Mirta, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Es un placer escucharte, Mirta, querida. Igualmente, para mí, un gusto. Y antes que nada, te quiero felicitar por el programa. Soy con Pocci, que nos escuchen, me encanta. Gracias, mi amor. Así que, bueno, hoy has estado en la Feria del Libro presente y vas a estar el día de mañana, donde vamos a invitar a la gente, por supuesto, que vas a dar una charla. Así es. Mañana voy a estar en el patio, en la carta del patio principal, a las 16 horas, con colegas de Buenos Aires y de Santiago. Ok, mañana entonces, 16 horas, ¿a dónde invitamos a la gente? A la Feria del Libro, allí en la Plaza San Martín y Cabildo, y el Cabildo. El Cabildo, el patio principal, en la carta, cuál es la verdad del escritor, el título de la charla, cuando la ficción interpena a la realidad. Y, bueno, un gusto estar con vos, te quiero mucho, siempre te he caído, y, bueno, te he tenido presente en la presentación de mis libros, y este es un honor, porque te quiero mucho, amiga. Ay, yo te quiero mucho a vos, Mirte, y le contamos a la gente que, bueno, hemos tenido la posibilidad de estar juntas en la legislatura de Córdoba, donde, bueno, yo también he sido distinguida el año pasado, y he estado contigo cantando esta canción tan maravillosa, con la que te has inspirado para escribir. ¿Qué libro le contemos a la gente, Mirta? Y los dos últimos libros, que sentamos junto a la corteza, ¿no? Sí. Y Legado de Honor. Y Legado de Honor. Así es. Y he tenido el honor, bueno, de ir y cantar en vivo allí la canción, y, este, y la verdad que ha sido para mí un placer enorme, porque sos una grande, encima, cordobesa, recorres todo el territorio, con tus novelas, con tu trayectoria, has recibido un montón de premios, y, bueno, me encanta, este, haberte tenido acá en el programa, queríamos, aunque sea, tener una breve charla contigo, para que la gente te conozca un poco más, y me encantaría tenerte en el piso un día en la radio, así nos contás un poco más, ¿te parece? Queda hecha la invitación, entonces, y mañana, Mirta, entonces, a las 16 horas, en el Cabildo, en el patio, en el Cabildo, en la Carpa, junto a otros escritores de Buenos Aires y de Santiago, allí vas a estar dando una charla, la verdad que es muy interesante escuchar a Mirta, así que allí estaremos todos a las 16. Te quiero, mi amor, y te esperamos un día en el piso, y charlamos largo y tendido juntas, gracias por esperarnos, chau, chau. Gracias.